Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos y la ONU condenaron el ataque ruso en Cherníhip, en el norte de Ucrania. Es atroz, Rusia debe poner fin a su conflicto brutal ahora. El estallido sobre la plaza central, la universidad y un teatro dejó un saldo de 7 decesos y 129 heridos, entre ellos 15 niños y 15 policías. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La comunidad internacional expresó su condena a la arremetida rusa de este sábado sobre la ciudad de Cherníhip, al norte de Ucrania, que dejó un saldo de 7 decesos, entre ellos una niña de 6 años y 129 heridos. El impacto del proyectil se dio a plena luz del día en el centro de la ciudad, donde se encuentran una plaza, una universidad politécnica y un teatro durante la festividad ortodoxa de la transfiguración del señor. Condeno este patrón repetido de arremetidas rusas sobre zonas pobladas de Ucrania. Los ataques dirigidos contra civiles u otros objetos están estrictamente prohibidos por el derecho internacional humanitario. Así fue como agregaron. La embajadora estadounidense de Ucrania también repudió lo ocurrido y escribió en su cuenta que hombres, mujeres y niños inocentes que disfrutan de un hermoso sábado, un día festivo en Ucrania, nunca deberían terminar perdiendo la vida. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. First, let me thank you, High Representative Nakamitsu, for your briefing today. Your continued leadership in the global effort to counter weapons diversion and the steadfast efforts of the Office for Disarmament Affairs in this regard are critical. The United States will continue to demonstrate its enduring commitment to supporting Ukraine's self-defense, including through the provision of arms and equipment that enable Ukraine to defend its territory y proteger a su pueblo de la agresión no provocada e injustificada de Rusia. Rusia sigue aduciando erróneamente que es el apoyo de más de 50 naciones a Ucrania que está exacerbando la guerra y frenando los debates sobre la paz. Piénsenlo bien. Rusia nos está diciendo que no es el país que invade quien es responsable de la crisis, sino que aduce que es el país que está haciendo todo lo posible para defenderse de una invasión ilegal que está en error. Esto es un disparate. Y está llevando a toda esta situación al borde del abismo. Es la invasión de un vecino soberano lo que viola la Carta de las Naciones Unidas y que supone una amenaza a la paz y la seguridad. Y que Rusia intente aducir que lo que ocurre es lo contrario es una farsa. La invasión de Rusia y de Ucrania, incluso ataques con drones y con artillería que se cobran la vida de inocentes y destruyen infraestructura, es la causa incuestionable que socava los esfuerzos por buscar una solución pacífica. Día tras día, Rusia sigue con estas violaciones en Ucrania y se seguirá, desde nuestro lado, apoyando la integridad territorial, la soberanía y el derecho a la defensa propia, como consta en la Carta de las Naciones Unidas. La decisión de Rusia de volver a convocar una reunión como esta es un intento evidente de desviar la atención de los intentos de Rusia. Rusia intenta reescribir la historia, pero no podemos alejarnos de las actividades de estabilizadores de Rusia en Ucrania, entre otros. Su retórica irresponsable y que también ahora haya ubicado a más nucleares en Belarus, lo cual puede que empeore una situación que ya es grave. La Federación de Rusia busca cooperación militar más amplia con la ARPDC, incluso por parte del presidente Kim Jong-un para que venda más armas a Moscú para su conflicto en Ucrania. Esto también viola las resoluciones del Consejo de Seguridad, de resoluciones respecto a las cuales Rusia votó a favor. La ARPDC hizo una primera entrega al Klemming a través de Wagner en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. El 16 de agosto último, el Departamento de Finanzas de los Estados Unidos de América se designaron 13 entidades que han obrado para facilitar estas transferencias. Y el 20 de julio último, también el Departamento de Estado designó a dos personas que participaron del envío de estas armas a Rusia. En violación de la resolución 2031, Rusia ha conseguido armas con drones en Irán y los utilizó para atentar contra la población civil. Los Estados Unidos de América renueva su llamada para el Secretario General investigue estas graves violaciones. También nos llega información que un barbuque de guerra ha atacado a un buque el 13 de agosto, que se ha acercado a un puerto. Rusia, una vez más, está actuando de forma irresponsable en el mar negro y las decisiones que toma tiene ramificaciones para las actividades comerciales y la seguridad marítima, sin olvidar que repercute en la entrega de alimentos a aquellos que más lo necesitan. Rusia debe regirse por sus obligaciones en virtud de derecho internacional y respetar la libertad de navegación. Por otra parte, utilizan a los alimentos como arma de guerra. Ayer se indicó que habían atentado contra puertos y graneros a lo largo del Danubio. Esto no tiene justificación alguna. No podemos olvidar los ataques brutales de Rusia contra Ucrania y su población a lo largo de los últimos 19 meses. Putin no ha mostrado interés por la diplomacia desde que empezara con esta guerra injustificada hace casi un año y medio. De hecho, desde que se abordó esta cuestión por última vez en junio, es Rusia la que ha escalado la pluralización y la que ha utilizado como arma de los alimentos y que se ha retirado unilateralmente de la iniciativa de ser el arma negro. Las armas que se llevan a Ucrania es para evitar que se brutalicen a su pueblo y no son la causa de esta guerra ni tampoco la están prolongando. La responsabilidad le cabe pura y exclusivamente al Kremlin. Rusia es el único obstáculo a la paz en Ucrania. El gobierno de Ucrania y Estados Unidos siguen trabajando juntos para mantener las salvaguardias contra el desvío, a la vez que permiten responsablemente que Ucrania ejerza su derecho a la libre defensa. Frente a la guerra brutal de Rusia, Ucrania ha sido un socio transparente, ha hecho hincapié en la rendición de cuentas y ha garantizado que haya procesos sólidos para evitar cualquier intento de desvío. Pero en todo conflicto hay algunas pérdidas y no podemos decir lo que hace Rusia con las armas que caen en sus manos. Las fuerzas prorrusas son las que representan la mayor amenaza para el tráfico de armas. Rusia incluso ha dicho públicamente que suministrará estas armas capturadas a actores no estatales. La mejor manera de hacer frente a este riesgo es que Rusia ponga fin a su guerra de agresión. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.